¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡No hay algo! ¡Eso! ¡Mira la bonita chivoteca, chica! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el labor! ¡La parte de la familia Costa Maita! ¡La familia Costa Maita! ¡Con mucho cariño! ¡Con los flamantes del Pozo! ¡Eso! ¡Eso es el regalo con mucho cariño! ¡El parque de la familia Costa Maita! ¡La familia del novio! ¡Y los amigos que se hacen presente esta noche! ¡Van a compartir esta hermosa alegría! ¡Esta hermosa felicidad! ¡Eso es el cariño! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el regalo! ¡Eso es el regalo! ¡Con mucho cariño! ¡Para los flamantes del Pozo! ¡Eso! ¡Eso es el regalo! ¡Eso es el regalo! ¡Eso es el regalo! ¡Eso es el regalo! ¡Oh! ¡Me pesen! Gracias por ver el video.